¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Finding Paradise. En la parte anterior continuábamos avanzando por los recuerdos de Colin y ya pasamos a etapas más avanzadas tanto de su niñez como de la adultez. Y vimos dos momentos muy importantes en su vida. Por una parte el nacimiento de su hijo Asher, que tiene ahí un remordimiento por haberse perdido el parto, y por otro lado la idea de ser piloto que se la dio su amiga Faye. Aparte de eso también hubo una escena extraña, un momento que estaba con Asher niño, que vio como una figura parecida de una mujer o algo así, aún no sabemos de qué es. Así que venga, nos toca continuar. Y estábamos después de haber hablado con Faye y lo de la idea de piloto y todo eso. Vale, sí nos faltaba un orbe. A ver, de momento vamos a tirar los que tenemos. A ver, no sé si será en la sala o... Ah, vale, no está cerrado, o sea que tiene que ser aquí dentro. Con un balcón así, sus padres sí que confían en su falta de sonambulismo. Sí, más les vale. Aunque bueno, tampoco es que haya tanta gente sonámbula. Poster de una isla tropical rodeada por una laguna y una barrera de coral. Eso se ve familiar. Es el mismo lugar que el de la pintura colgada sobre su cama en sus días de viejo. Ah, sería el lugar ese que mencionó en su momento que ya había visitado, ¿no? El lugar de sus sueños. Ah, cierto, también vi esa imagen en el ático antes. Para un adolescente sí que tenía un gusto anticuado en pósters. Pobrecito de Jalé. Vale, pues vamos a preparar esto e ir rápidamente hacia el siguiente recuerdo. Eh, vale... Ha sido fácil. Pues venga, vamos allá. A ver, volvemos a la adultez, ¿no? Bueno, no duró mucho el cliffhanger de si se volvía piloto o no, ¿eh? Yo diría cliffhanger. No lo he pillado. ¡Ja, ja, ja, ja! Oakland Centro. Aquí Cactus 135. Nivel de vuelo 3-9-0. Cactus 135. Oakland Centro. Fije el altímetro en 3007. Nos vemos. Altímetro en 3007. Cactus 135 fuera. ¿Ves, novato? Tienes que seguir las reglas y usar el lenguaje correcto por la radio. O sea, que este es su primer vuelo. Ay, me encanta que el... Que aunque el Sprite es borroso, tiene bigote. Todo el tiempo. Incluso cuando no estés en la radio, en casa, con tu mujer. Pero la instructora jefe, me dijo... ¿Tengo pinta de instructor? ¿Acaso su cara está dotada de este galardonado bigote? Por eso se acuerda tanto, ¿no? No pienses que voy a ser bueno contigo solo porque este sea tu primer vuelo con la compañía. Como mi primer oficial, solo hay dos cosas que quiero escuchar siempre de ti. Y son... Sí, capitán. Y tren de aterrizaje bajado. Sí, lo mismo que le dijo al otro. Muy gracioso, señor. ¿Te parezco gracioso? No, señor. ¿Qué acabo de decir sobre las únicas dos cosas que espero oír de ti? Sí, capitán. ¿Entonces te parezco gracioso? Tren de aterrizaje bajado. Pobre hombre. Hijo de... Siempre me mandan a los guapitos sin cerebro. Joder, pobre Colin, tío. Me está dando pena el hombre. Esto no puede ser en serio. Bueno, ya sabes que los recuerdos se exageran a veces. Espero. Capitán Ernest. El bigote. Bigote de campeonato. A ver, ¿algo más? Sí, capitán. Pobrecito. Solo pedí una cosa. Que no me manden un quedao. ¿Y qué es lo que hacen? Me mandan un quedao. Joder, no me caes bien, capitán. ¿Aún mantiene su diario en esta cosa? Es algún tipo de lista de cosas que hacer antes de volar. Pegada adentro. Vale, aquí no parece que podamos hacer mucho más. Y bien, ¿qué tal tu primer día? Charlene. El capitán Ernest siempre es así. Apenas hice más que quedarme sentado. Sí, deberías de acostumbrarte por un tiempo. Pero igual, no le tengas en cuenta. ¿Tienes planes para esta noche? Las otras azafatas y yo pensábamos en invitarte a unos tragos para celebrar. Joder, encima con un jarem y todo. Oh, diles que gracias, pero mejor me voy ya a mi casa. Mi esposa ya va por la mitad de su primer trimestre. Ya he estado fuera mucho tiempo. ¡Guau! ¡Felicitaciones dobles! ¿Ya escogieron un nombre? Sí, estamos pensando en Asher. ¿Y si es niña? A ver, ¿esto va a ser el momento? ¿Qué es eso? Ah, creo que es el gorro de piloto, ¿no? Vale, sí, sí, es la gorra. ¡Hostia, ve un porrón! ¿Qué hacen estas flechas? Vale, bueno, ha salido bien. Ha sido rápido. Pobre Colin, vaya jefe le tocó al pobre. Oh, esto es de cuando iba a... Sí, a investigar, ¿no? Sí, ahí va con Faye. Vamos, pregúntale. Vamos a ver. Eh, disculpe. ¿Usted es un piloto de aerolínea? Es un aeropuerto municipal pequeño, niño. No encontrarás ninguna aerolínea aquí. Soy un piloto de vuelos, Charter. ¿Estás buscando alquilar un avión? Sí, claro, un crío va a poder alquilar un avión, a no ser que sea un crío rico. Estoy buscando aprender a volar. ¿Me podría enseñar? ¿Con qué quieres empezar temprano, eh? Parece que lo que quieres es hablar con la escuela de vuelo. Ve hacia adelante y sigue el pasillo. Te atenderán en el despacho. ¿Ves? Te dije que valía la pena intentarlo. A ver, quiero... Eh, vale, dice lo mismo, a pesar de que Colin ya no está ahí. Vale, vamos hacia adelante. Aquí parece que no hay nada. A ver, antes quiero cotillar esto. Aquí hay alguien. ¡Aj! ¡Dame mi golosina, cosa estúpida! ¡Joder! ¿Por qué nunca aprendo? Pobre... pobre persona. Apuesto que él sabe algo. Sí, el de la tienda va a saber algo. Ey, no creo haberte visto por aquí antes. Sí, estoy tratando de saber cómo convertirme en piloto. ¿Oh? Eso es simple. Consigues un instructor y entrenas. En realidad estoy trabajando en mi licencia. Voy a mitad de camino, de hecho. ¿No es caro entrenar? Sí, pero es por eso que estoy trabajando aquí con jornada parcial. La paga no es mucha, pero los descuentos en las clases de vuelo ayudan. A ver... esto... Una pintura de un avión monomotor en vuelo. Esta es la pintura que está en el ático de Colin en la actualidad. Ah, curioso. Vale, por aquí arriba parece que es una clase, ¿no? Ah, no. Quería que era una clase. No, más bien parece una sala de descanso o algo así. Vale, ahora sí, vamos por aquí. Dios mío, la pintura. ¿Qué demonios es eso? Solo estoy dejando algo para la clase. Quizás la cabeza pudo haber sido más pequeña por cuestiones de aerodinámica. ¿A quién le importa? Tiene extra propulsión saliendo de su trasero. Dios mío, Faye. Vale, aquí parece que no hay nada más. Mira, aquí es la recepción. ¡Hay aviones fuera! Apuesto que aquí es donde los despachan. Sí que ofrecemos clases de vuelo y tú cumples con los requisitos, pero es costoso. ¿Hay alguna otra posibilidad? Bueno, no me toca a mí decirlo, pero... ¿Por qué no lo consultas con el dueño? Ahora está en su descanso. Le haré saber que vas de camino. ¿El dueño? ¿De todo el aeropuerto? Sí, el aeropuerto pertenece a su familia. Su oficina está al otro lado de la sala. ¿Escuchaste eso? ¡Es de propiedad familiar! ¿Qué significa eso? Significa que es propiedad de una familia, obvio. Y que además probablemente sea la mafia. ¡Joder, Faye! Me encanta esta niña. ¿Mafia? ¿Cuál mafia? Y estoy detrás de ustedes, ¿saben? Sí, justo como en el padrino. Vamos a dar una visita. ¿Qué? ¡Pobre Colin, tío! ¡Ay, estos niños! Hey, quizás quieras decirle a tus amigos que hay nubes bajas aproximándose a unos 1500 pies. Parece que alguien será reprogramado. A ver, estos dicen algo... Estoy listo para ir, señor. Llegué temprano. El peso y el balance fueron calculados. Y los registros fueron revisados. Dos palabras. Nubes bajas. ¡Joder! Sep, estás cancelado por el día. ¡Pobrecito! A ver, parece que tenemos que entrar ahí. No sé si aquí me dejan salir. No, va a ser que no. Pues vamos al despacho. Me encanta el ambiente, tío. Tienes que estar bromeando. Me encanta el gato ahí arriba. Así que... Tú eres el niño del que me contaron. Mire, señor. No quiero causar ningún problema. Por supuesto que no quieres, hijo. Se dice por las calles que quieres convertirte en piloto. Sí, señor. Pero no tienes experiencia. No, señor. Ni historial. No. ¿Y no tienes dinero? No tengo, señor. Sin embargo, vienes aquí. En el día del examen de vuelo de mi propia hija. Para pedir mi hospitalidad. Para hacer uso de mis instalaciones sin hacer una oferta. ¿Me faltas el respeto a mí y al aeropuerto de mi familia? Dile que tienes brazos fuertes y que puedes ayudar en el aeropuerto. Tengo brazos razonablemente fuertes. Ah, ¿estás diciendo que puedes trabajar? Sí, puedes trabajar. Sí, puedo trabajar. Interesante propuesta. Es cierto. Han habido algunas vacantes disponibles recientemente. Quizás podríamos necesitar una mano. Muy bien. Tu oferta es una que no rechazaré. Otro amaretto sur, Ricardo. Muy ácido. Me encanta toda esta escena, tío. Niño, ahora trabajas para mí. Y con lo que ganes, pagarás por tu entrenamiento. Un vuelo cada vez. Rápido, agradecele y retrocede. Gracias por su amabilidad, señor. ¿Ves? Lo hiciste. Espera un minuto. Todo lo que ha pasado es que solo obtuve un trabajo. Prácticamente ahora eres el subjefe. Ahora eres el subjefe. Sí, se nota que es alguien con mucha imaginación. Hey, quizás eso es lo que obtiene por mirar esa película cuando tenía ocho años. Como sea, veamos si el don tiene algo para nosotros. El primer empleo. Prácticamente el subjefe. Una tragua amaretto sur sin el amaretto. Ah, esto es el memento. Vale, pues venga, vamos. Qué buena esta escena, en serio. A ver, nos toca prepararlo. Uf, vale, vuelvo a ver un montón de estos. Vale, estoy viendo que solo pueden coincidir en vertical, ¿verdad? Porque en horizontal está siempre bloqueado, parece. Vale, ahí tenemos uno. Vale, ya está. Qué pinta. Venga, avancemos. Volvemos otra vez a la adultez. Ah, cenando ahí con su mujer. Al fin, algo de aire tropical. Ah, ya casi pasamos a... La etapa de joven adulto, ¿no? Sería. Aquí tiene, señor, su amaretto sur más amaretto que limón. Dios mío, sigue siendo imaginativo, ¿eh? Gracias, justo como me gusta. Y para usted, señorita, su amaretto sur más limón que amaretto. Oh, gracias. No sabía que ustedes hacían esto. ¿Podrás aguantar todo ese zumo de limón? Es un viejo favorito. De verdad estamos aquí. Ah, sí, es el viaje ese, ¿no? Que he deseado hacer. Has querido visitarlo por un largo tiempo, ¿no es así? ¿Es todo lo que soñaste que sería? Bueno, cuando tienes expectativas... Pero sí, sigue siendo hermoso. Pero, ¿qué hay de ti? Tú sabes gastar la mitad de nuestros ahorros en una luna de miel atrasada y eso. Ey, ahora no es momento de pensar en eso. Ya nos arreglaremos. Aún tengo algunos shows pendientes cuando volvamos. Sin mencionar tu nuevo trabajo, señor piloto de aerolínea. No lo digas, da mala suerte. Quizá pase un tiempo hasta que comience con la compañía. Además, la paga no va a ser buena por un tiempo. Ey, mientras puedas ponerte las gafas cool. Hablé con María la semana pasada. Ya organizamos los horarios flexibles. Entonces, ya estamos listos, ¿eh? Sí, tan listos como se puede. Sabes, este podría ser el último viaje así que tengamos en mucho tiempo. Un día haremos que el pequeño bastardo pague por todas las vacaciones que perdimos, pobre Asher. Mientras tanto, con más razón hay que disfrutar el resto de ellas. Un brindis por el resto de las vacaciones. Un brindis por el resto de las vacaciones. Sí, por el... ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Sutil. Remordimiento comienzo descuidado. ¡Ay, Colin! Metiendo la pata. Pobrecito. Un comienzo un poco mojado de la tan esperada luna de miel. ¡Hijo de... ¡Joder! ¡Ah, eso es el momento! Vale, pues tenemos que ir buscando. ¡Ja, ja, ja! Pobre Colin, tío. Pero bueno, yo lo entiendo. Yo también soy patosa. Un pequeño acuario inhabitado. Bueno, eso parece redundante. Mírala, qué feliz. ¡Vamos, Colin! El agua no está tan fría. Esos malvapiscos definitivamente se van a quemar. Vale, dice lo mismo. Por aquí no puedo avanzar. ¿Derecha o arriba? Vale, parece que arriba. Sí, tenemos que ir hacia adentro. Sí, por lo general el camino siempre es muy lineal. O sea que es complicado perderse. Fía, estás despierta. ¡Déanme igual que Faye! ¡Ja, ja, ja! Te dije que el zumo de limón era la solución. ¡Qué pinta! Si dice lo mismo Bueno, definitivamente no es una dormilona elegante Una carta Una hoja de papel en blanco Parece que está a punto de soltar unas rimas Y aquí no es lo mismo Nos falta uno ¿Nos hemos saltado alguno? ¡Wow! ¡Ese hibisco! Este es un lugar más adecuado para ese tipo de flor Vale, ese era el que nos quedaba Ah, espérate, aquí hay algo Una pintura descolorida de Bora Bora ¡Yupi! ¡A volver sobre nuestros pasos! ¡Ya estaba igual! Al menos es una playa Bien, ya llegamos Así que vamos a romper esto Jhonil ya no dice nada Vale, tenemos que poner La valleta se supone que es, ¿no? Algunos activadores modifican los carriles de memoria No puedo mover en vertical Oh, entiendo A ver, un segundo Vale, ya está Qué pinta la valleta Vale, pues venga, vamos Bueno, ya nos debemos de ir acercando poco a poco Al final Porque ya estamos No tan lejos del centro Por así decirlo Ey, ya va a comenzar tu turno en la tienda Vale, ya casi termino aquí ¿Siquiera has terminado tu tarea? La haré cuando no haya clientes Astuto Me gusta ¿Tú terminaste la tuya? Iji, buena esa Aquí no parece que pueda Espera, ¿qué? Espera Aquí sí puedo mirar algo Eso es peligroso Ella debería bajarse ya de ahí Ah, vale Por ahí era por donde Se salía Ese nuevo niño que contrataron Es muy callado Sí, pero al menos hace el trabajo ¿No tiene un vuelo programado para esta tarde? Sí, pero estamos escasos de aviones Porque alguien enganchó un neumático roto A menos que alguien sea cancelado No creo que pueda volar ¿Al menos ya tiene un instructor? No lo sé Oye, creo que están hablando de ti Lo sé Por aquí no parece que haya nada A ver, estos dos Tengo todo preparado y listo, señor Tengo listos los cálculos de balance y peso El control previo al vuelo Y documentos verificados Bien, pero el viento está aumentando Así que su vuelo en solitario a través del campo Está cancelado Pobre hombre Siempre le cancelan Me está dando pena ¿Por qué siempre me pasa esto? Le daría un abrazo, señor desconocido A la clase Y así es como se logra el equilibrio a través de las cuatro fuerzas de vuelo ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el avión tiene cabeza de gato? Es verdad, no me había fijado No lo sé Estaba ahí cuando llegué Solo escribí sobre él Ay, Faye Una entrada borrosa sobre el trabajo en el aeropuerto Y Faye durmiéndose en el ala del aeroplano También hay unos apuntes de clase, ¿leer? Sobre las pistas El número de la pista en realidad te dice la dirección de la pista Simplemente añade un cero al final del número de pista Y tendrás su orientación en una brújula Ejemplo Pista 9 significa que está a 90 grados en una brújula magnética Así que está apuntando al este Esta también es la razón por la que los números en extremos opuestos de cada pista Tienen siempre 18 180 grados de diferencia A ver, sobreentrada en pérdida Cada avión tiene una velocidad aerodinámica mínima Que debe mantener bajo cada configuración para seguir volando Algo sobre sobrepasar el ángulo crítico de ataque Y el flujo de aire separándose del perfil alar, etcétera, etcétera En resumen, los aviones son como el autobús de aquella película Que explotas y va por debajo de los 80 km por hora Sobre fallos de motor Al contrario de lo que mucha gente cree, el fallo de motor no hace que el avión caiga en picado El avión ya no sería capaz de subir Pero todavía podría aterrizar mediante un planeo controlado por el piloto Recordatorio El fallo de motor no hace que el avión caiga en picado El fallo de motor no hace que el avión caiga un millón de veces Debe de ser un fallo común, ¿no? Vale chicos, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ya terminaremos de ver este recuerdo Y veo que seguía ahí el que estaba frustrado con la máquina Vale, guardemos aquí Pues nada chicos, Finding Paradise se queda aquí por esta ronda De momento mañana nos tocará continuar con Mother 3 Así que nada, muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Y... adiós ¡Ajajajaja! ¡Qué cabrona tío, fey! Mírala como duerme ahí espanzurría la niña Eso es grosero Casi puedo oír sus ronquidos desde las cuerdas Casi puedo ver sus ronquidos Sí, ahí está, ZZ